Multiplow y su accionar en los pastos y la ganadería. Pastos fértiles, ganadería sana y productiva a través del uso del Multiplow, la mariposa de hierro. Los suelos constituyen un recurso natural esencial no renovable que generan bienes y servicios vitales para los ecosistemas y la vida humana. Son fundamentales para la producción de cultivos, fibras y combustibles, filtran y limpian decenas de miles de kilómetros cúbicos de agua cada año. Los suelos, como depósito importante de carbono, también ayudan a regular las emisiones de dióxido de carbono, CO2 y otros gases de efecto invernadero, lo cual es fundamental para la regulación del clima, siendo este a su vez el principal recurso donde se apoya la producción de pastos dependiente de la sanidad del suelo para obtener rendimientos económicamente sustentables. En los sistemas agrícolas, el sistema suelo tiene un papel determinante en la producción, por eso el mantenimiento adecuado del mismo se convierte en una necesidad de primer orden para los productores ganaderos. De la sanidad y fertilidad de los suelos depende la calidad productiva de los pastos y la conversión en carne o leche de alta calidad de la masa ganadera. La máxima expresión genética de un rebaño en cualquier tipo de ganadería, leche o carne, está definida por su alimentación balanceada y equilibrada, lo cual se logra cuando los suelos son fértiles y mantienen pastos con los nutrientes necesarios para alimentar correctamente a la masa ganadera y brindar un producto de alta calidad para el consumo humano. El correcto laboreo del suelo y la mineralización del mismo constituyen la base de la productividad de los cultivos, lo cual se verá reflejado en la sanidad de los cultivos y de los animales en cuestión. El sistema biológico del suelo, en sinergia con los demás sistemas que intervienen en los procesos, son la base que sustentan la producción de biomasa a partir de fotosíntesis. De ahí, la importancia extrema del cuidado de la biota del suelo que genera esta biomasa y que el hombre ha descuidado y ha degradado con las malas prácticas agrícolas. Para mantener el balance energético entre los factores que intervienen, suelo, biomasa y animales, hay que mantener o devolver al suelo los minerales necesarios para la nutrición equilibrada de los pastos o de los cultivos que sirven como alimentación de la masa ganadera, lo que lleva a una nutrición equilibrada de los animales donde se eliminan las intoxicaciones por excesos de nitritos y fosfitos que dañan los órganos internos de los mismos. El aumento de la calidad de los pastos lleva directamente a la disminución del consumo de concentrados que no resuelven eficientemente la nutrición necesaria, afectando la economía de los ganaderos. Invertir en el cuidado del suelo para la obtención de pastos de calidad es mucho más rentable para el ganadero que la compra de concentrados, medicinas y agrotóxicos. La tendencia mundial a consumir alimentos sanos cada vez es mayor y la producción ganadera no está exenta de esta tendencia. La sustentabilidad de la producción ganadera basada en una alimentación a base de los pastos y que no dependa de los insumos externos agroquímicos para los pastos y concentrados producidos a base de agroquímicos obliga cada vez más a los productores a aplicar las tecnologías que estén acordes a los principios de la conservación de la naturaleza. Multiplow, la mariposa de hierro. Elimina la compactación de los suelos y de pastizales, disminuye las labores de preparación de suelos, descompacta los suelos de los pastizales sin dañar el pasto y sin mover a los animales del lugar. Devuelve las condiciones físico-químicas y biológicas al suelo. El accionar del ganado en los pastizales genera una compactación de la capa superficial del suelo que afecta las propiedades físico-químicas y biológicas del mismo. Esta compactación aumenta cada año y se hace muy difícil la penetración del agua, raíces y oxígeno, interrumpiéndose el proceso de transferencia y reabastecimiento de energía y nutrientes. Los rendimientos se afectan grandemente. La solución se busca en las aplicaciones de fertilizaciones que acentúan y agravan el problema, ya que generalmente las cantidades de fertilizantes que logran llegar hasta la raíz es muy inferior a las necesidades de los pastos debido a las deformaciones en el sistema radicular, producto de la desmineralización de los suelos y la falta de microorganismos que provocan las aplicaciones de herbicidas y pesticidas. No permiten que se absorba más del 30 a 35% de los fertilizantes. Cada día aumenta la degradación de los suelos y de los pastizales por las equivocadas prácticas agrícolas basadas en un modelo de producción ganadero con un manejo equivocado e irracional de los suelos y de los pastos, unido a la dependencia cada vez mayor de una cadena de insumos externos que contaminan y esterilizan los mismos, acrecentando los costos de producción. La extracción de elementos minerales del suelo por parte de la masa ganadera, los cuales se transforman en leche o carne van creando una desmineralización y con ella la pérdida de la biota del suelo, lo que provoca la interrupción de los flujos de energía, ya de por sí dañada por la pérdida de las características físico-químicas y biológicas del suelo que empobrece cada día más los pastizales y con ello la calidad de los productos obtenidos, leche y carne. Los ciclos biológicos del carbono y del nitrógeno tienen su primer eslabón en el suelo y con la aplicación de las tecnologías convencionales de preparación de suelos, al invertir sus capas naturales, se rompen esos ciclos o sistemas y con ello la exposición del carbono a la atmósfera continuará creciendo, al igual que los contenidos de CO2. Evitar la sequidad y compactación del suelo es importante para disminuir el calentamiento de este, lo cual afecta procesos de producción de sustancias y hormonas necesarias en la absorción de nutrientes para el rebrote de los pastos y para la acumulación de sustancias de reservas en las raíces. La aplicación de las nuevas tecnologías en preparación de suelos con el corte horizontal, donde no se invierte el prisma y se devuelven las características físico-químicas y biológicas del mismo, es la única alternativa para reestablecer la recaptura del carbono orgánico, constituyente principal de la fertilidad del suelo, a través de la fotosíntesis de las plantas. La tecnología empleada entrega al productor ganadero un método viable para lograr una producción de altos rendimientos, reduciendo progresivamente la dependencia de los insumos químicos en más del 75% combinándolo con estrategias de selección de especies fijadoras de nitrógeno y pastos según la época del año. Disminuye progresivamente el uso de herbicidas hasta prescindir de su utilización. El uso de herbicidas en la agricultura está clasificado como una de las causas fundamentales en el aumento de enfermedades del ser humano. Sus efectos nocivos son marcados en la flora y microfauna del suelo. Interfiere en la síntesis de aminoácidos aromáticos esenciales, eliminando las plantas sensibles. Algunos de ellos como el glifosato, considerado el más letal de todos y de uso frecuente en la eliminación de malezas en potreros y pastizales, también afecta la sanidad de los animales, de la masa ganadera y de la salud de los consumidores. El glifosato, clasificado como altamente cancerígeno, ha generado efectos adversos en la salud humana y ha ejercido presión de selección, generando plantas resistentes al herbicida. Las formulaciones comerciales contienen moléculas como polioxietilaminas y metales pesados. El uso a nivel mundial es tan alto que se ha detectado en suelos, ríos y mares, así como en personas directa e indirectamente expuestas al herbicida, lo cual altera la capacidad de micorrización de los hongos arbusculares y desregula la expresión de genes implantados en procesos como el metabolismo de los aminoácidos o vías relacionadas con detoxificación. Asimismo, afecta a diversas especies de lombrices del suelo, disminuyendo su capacidad de reciclar materia orgánica. Eliminar el uso de herbicidas como el glifosato en los pastos y pastizales garantiza productos derivados del ganado, leche y carne de alta calidad e inocuidad. Disminuye la dependencia de las fertilizaciones químicas hasta prescindir de ellos. La devolución de las condiciones físico-químicas permiten la acumulación de humedad y de oxígeno en el suelo, y con ello el hábitat, o sea, la recuperación y establecimiento de los macro y microorganismos, biota. Dentro de los microorganismos que colonizan el suelo y la risósfera de la raíz, se encuentran los fijadores de nitrógeno y los solubilizadores de fósforo y potasio. Mantener la biota del suelo es muy importante para establecer el equilibrio entre los beneficios y los patógenos del suelo, el cual se puede ver afectado por el estiércol bovino si contiene concentraciones altas de nutrientes, nitrógeno, fósforo, microorganismos, patógenos, E. coli, antibióticos y compuestos que interactúan con el sistema endocrino, hormonas esteroidales, fitoestrógenos, plaguicidas y herbicidas. Las excretas bovinas frescas esparcidas en los pastizales contienen nitrógeno en forma de nitratos y nitritos. La forma de acumulación de estos compuestos oxidados en el cultivo puede causar intoxicación en el ganado que los consuma. Aumento de la calidad del suelo y aumento de su fertilidad está demostrado que la cantidad de fertilizantes nitrogenados y fosforados que se apliquen no determinan la sanidad y calidad de los suelos y por ende de los pastos. Los nitritos y fosfitos acumulados por las altas dosis de fertilizaciones nitrogenadas y fosforadas, además de causar daños en los ecosistemas, dañan los aparatos reproductivos de las vacas y retrasan los periodos de fertilidad de las novillas. Nuestra misión a corto plazo es dotar a los ganaderos de los conocimientos necesarios para mantener los suelos sanos, libres de agrotóxicos y aumentando las producciones y los nutrientes para alimentar adecuadamente los rebaños, significando un aumento de la rentabilidad con disminuciones de costos, haciendo sustentables y sostenibles sus producciones. Aplicación de la tecnología de labranza horizontal en los pastizales. Para el rejuvenecimiento de los pastos mediante el corte horizontal del suelo, este modelo tiene una productividad promedio de 2.5 a 3 acres hora y un consumo aproximado de diésel de 1.5 galones acre. La degradación de los pastos es la cara visible y el síntoma más perceptible de la degradación de los suelos, provocada por el mal manejo de los potreros. El viejo pero equivocado concepto de recurrir a la siembra de nuevos pastos y a la fertilización mineral de los campos para recuperar la producción de forraje para la alimentación animal, conduce a un círculo vicioso, caracterizado por la ocurrencia de ciclos repetidos de reposición de pasturas que cada vez nos deja suelos más pobres y forraje más caro y de peor calidad, que terminan arruinando al granjero. Esta es una historia que se ha repetido invariablemente a través del tiempo, convirtiendo en desiertos a territorios que antes fueron fértiles. Una prueba evidente de la manifestación actual de estos fenómenos se aprecia en la revelación de síntomas cada vez más apreciables de degradación de los pastos y de desertificación en varias zonas de la Pampa, Argentina, lugar considerado históricamente por sus excelentes tierras como el paraíso de la ganadería. Pues de que el pasto haya sido cosechado o consumido por los animales, es el de disminuir el follaje y reducir la pérdida de la humedad contenida en el suelo por transpiración de las hojas. El corte horizontal del suelo por debajo de las raíces del pasto y sin dañar el mismo, permite utilizar las reservas de carbohidratos almacenados para el rebrote. Y al mismo tiempo, el suelo descompactado en profundidad permite la emisión de nuevas raíces que comienzan a colonizar y a nutrirse de las capas más profundas del suelo donde se almacena el agua de lluvia que el pasto consume durante el periodo seco, evitando el estrés hídrico y permitiendo una producción de forraje estable durante todo el año. Utilizando la metáfora para una mejor comprensión del fenómeno, podemos decir que la tecnología realiza una terapia regenerativa y no invasiva tanto al suelo como al pasto. Artículo cortesía del ingeniero Pedro Pablo Ribero Áñez, presidente ejecutivo de Eco Iron Butterfly LLC. Correcciones, montaje de diseños gráficos, imágenes, audio y video por Alberto R. Nodal, CEO and founder of Eco Iron Butterfly LLC, la mariposa de hierro. Comparte con todos tus amigos ganaderos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!